Vale, cuadrilla. El que busca, tiene que contar hasta 30 mientras los demás se esconden. Podéis esconderos en cualquier parte de la sede. Violín, te toca buscar. ¡De acuerdo! Cierro los ojos y cuento hasta 30. Uno, dos, tres, quince, dieciséis, veintinueve, treinta. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Hay alguien en la sala de reuniones? ¡Ajá! Me pareciaba de unas orejas de conejo. ¿Acaso hay alguien en la bordilla? ¡Venga, Sol! ¡Sol de donde estés! ¡Te encontré, Lola! ¡Bien hecho, Violín! A lo mejor hay alguien en la salita. ¡Esas gafas se parecen a la cola de Lucas! ¡Hola, señor guacamole! ¿Has visto a Lucas? Pues hoy no lo he visto. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Estás seguro de que no has visto a Lucas? ¡Te encontré a Lucas! ¡Bien hecho, Piolín! Señor guacamole, ¿cómo has podido hacerme esto? A ver si hay alguien en la sala de juego. ¡Te tengo! ¡Oh, me pareció para un rabo de cerdito. La cola de Porky parece un muelle. ¡Hola, Piolín! ¡Party! ¡Te encontré! ¡Pues sí! ¡Ya solo me queda Box! ¡Genial! ¿Me ayudas antes a bajar? ¡Aquí no está! ¡Ni aquí! ¡Ni aquí tampoco! ¡He buscado por todas partes y no encuentro a Box! ¡No te rindas todavía! ¡Sabemos que puedes hacerlo! ¡Mantén la cabeza alta! ¡Me pareció ver una dodejita de conejo! ¡Es cierto! ¡He visto una dodejita de conejo! ¡Te encontré, Bob! ¡Vaya, Cría, que aquí arriba no me encontrarías nunca! ¡Bien hecho, Piolín! ¡Bien, Piucho! ¡Gracias, compañero! Soy pequeñajo, pero no olvidéis que tengo vista de pájaro. ¡Hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Nos vamos allá! ¡Hay que trabajar! ¡Un nuevo plan debemos trozar! ¡Trabajo hay! ¡Podemos crear! ¡Ey! ¡Será genial! ¡Al teléfono hay que responder! ¡Con todo vamos a poder! ¡Taremos bien! ¡Eso cambia! ¡Tú, bar! ¡Vamos allá! ¡Los mejores! ¡¿Dónde están ahora?! ¡La parrilla, Lumi, su trabajo siempre hará! ¡Porque es hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Es hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Si es difícil, nos da igual! ¡La parrilla, Lumi, siempre unirá! ¡Es siempre una aventura y lo podemos conseguir! ¡Pues cuando haga falta! ¡Nos encanta construir! ¡Lo haremos en el cielo! ¡Lo haremos en el mar! ¡Y siempre llegaremos hasta el final! ¡Ya estamos aquí a disfrutar! ¡Muy pronto vamos a acabar! ¡La maquinaria lista está! ¡Y nada nos parará! ¡Porque es hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Es hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Si es difícil, nos da igual! ¡La parrilla, Lumi, siempre unirá! ¡Es la hora ya! ¡Es la hora ya! ¡Es hora de actuar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya tenemos la comida! ¡La fiesta puede empezar! ¡Sólo falta un detallito! ¡La música! ¡Puedo arreglarlo! ¡Hay que pulsar estos botones! ¡O estos! ¡Y haciendo esta combinación especial! ¡Pues parece que es peor! ¡Y dándole a este botón! ¡Y si le doy a este! ¡Y a este otro! ¡O este! ¡Este! ¡Este! ¡Está fuera de control! ¡No! ¡La comida! Voy a recuperar el mantel ¡Espera, espera, espera! ¡Y caer a este o este o este o este! ¡O este o 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 este! ¡No! No funciona ninguno He tenido una idea ¡Toma! ¡Lo he arreglado! ¡Ahora ya puede empezar la fiesta! ¡A bailar! ¡Prepárate, Bugs! ¡Hace un guía perfecto para jugar al béisbol! ¡Voy adelantando muy fuerte! ¡Genial! ¡La toco yo! ¡Yu-hu! ¡Me parece que he hecho un home run! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cuadrilla, Luni! ¡Vox al habla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! ¡Está justo aquí! ¡Ya quiere empezar! ¡Es tan especial! ¡Lo va a conseguir! ¡No importa si es algo difícil! ¡Lo puedes llamar! ¡Te va a ayudar! ¡Él lo sabe construir! ¡Venga mueve el esqueleto, no te quedes quieto y cava así! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Paseos a la acción! ¡Junto a él disfrutarás! ¡Sí! ¡Te construye como un pro! ¡Venga, va! ¡Su estilo marcará! ¡Una obra de arte siempre hará! ¡Sí! ¡Irá más allá! ¡Vu! Os va a encantar Siempre le gusta jugar A su manera lo hará Y luego toca descansar Lo hace todo con cabeza Le puedes llamar Como siempre haciendo está ¡Construye con destreza! ¡Venga, mueve el esqueleto! ¡No te quedes quieto! ¡Que empiece el juego! ¡Oh! ¡Venga, va! ¡Paseos a la acción! ¡Junto a él disfrutarás! ¡Sí! ¡Te construye como un pro! ¡Venga, va! ¡Su estilo marcará! ¡Una obra de arte siempre hará! ¡Virá más allá! ¡Ah! La cuadrilla Looney siempre cumple con su trabajo Muy bien, cuadrilla Tenemos que lavar los vehículos ¿Qué les pasa a los vehículos? Pues, míralos Entiendo No os preocupéis, chicos Yo sé cómo hacerlo Porque enjabónalos Y que Piolín los aclare ¡A la orden, Incazana! Yo los secaré Mientras Box los limpia por dentro Y Lucas acabará encerándolos De acuerdo ¡Perfecto! ¡Genial! ¡A limpiar! ¡Y acabé! Con esta rueda Le doy un poco más Ya te ayudo, Piolín Piolín, tienes que echarles el agua a los vehículos ¡No a nosotros! ¡Hola! Mira, sin pie ¡Oh, no he repartido bien las tareas! ¿Por qué está tardando mucho en lavarlos? Box está distrayendo con las cosas Lucas tiene mucha energía como para enterarlos con cuidado Y Piolín es demasiado pequeño Para una manguera tan grande ¡Puedo arreglarlo! ¡Vamos a hacerlo de otra forma! ¡A cabo! Piolín, tú lava bien los vehículos Lucas, tú usa tu energía para aclararlos con la manguera Box, tú sécalos y yo los limpiaré por dentro sin distraerme Bueno, al menos lo intentaré Y Porky, tú entéralos hasta dejarlos porquitectos Solo tenía que asignarle a cada uno la tarea adecuada Así han quedado como los churros del oro ¡Lito! ¡Hora de saltar a la rueda coja! ¡Saltar es mi especialidad! ¡Cuadrilla, Loni, Lola, la, bla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! Esto ya está aquí Lola está preparada para construir Ella toma el mando y nos guiará Lo que tú necesites, te lo darás No trabaja, ella nunca descansa Toda se inspira, no hace de maravilla Lo conseguirá, Lola va para allá Lo conseguirá, sabe cómo jugar Lo conseguirá, lo hará todo bien Ya mata porque ella es... ¡Sobre oídos! ¡Ja! ¿Lo pilláis? Si un problema parece atención Lola va a tener siempre la solución Su trabajo ella sabe cómo hacer Tiene un gran corazón y dirige bien Nos alegra el día pues es muy divertida Y que lo intenta alcanzar ¡Adelante! Y lo conseguirá Con esfuerzo y pasión Por siempre da lo mejor ¡Así soy yo! Y lo conseguirá No se va a detener Construirá lo que quieras ¡Es cierto! Y lo conseguirá Lo hará todo bien Pues todo oídos Ella es... ¿Lo pilláis? ¡Oh! Así es el luni nuestro de cada día ¡Otro gran día de trabajo, cuadrilla! Creo que ahora nos toca D y R ¿Que nos toca qué? Que por fin nos toca descansar y relajarnos Yo os voy a enseñar cómo descansar y relajarnos Con un baño de barro Es muy placentero ¡Al barro, pato! ¡Venga, meteos! ¡Está muy bueno! ¡Qué relajante es este barro! Gracias, Piolín ¡Qué bien se está aquí! Vais a ver las nuevas funciones de mi camión ¿No es mal que el jacuzzi se mueva tanto? Piensa que es un masaje ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Lucas, apágalo. ¡Apágalo, Lucas! Vale. Solamente quiero que veáis una función más. Ah, aquí ya estáis más relajados. Muy bien, cuadrilla. Todo está preparado. Bugs me lanzará desde mi camión. Atravesaré los aros, rebotaré en la colchuleta y aterrizaré en la diana que flota en el agua. ¡Vamos allá! Cuadrilla Looney, aquí Lucas. Ajá, ajá. ¡Excelente! Vamos enseguida. No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer. ¡Palomitas! ¿Quién quiere ricas palomitas? Es hora de hacer el ganso, veréis. Y Lucas nos enseña lo que hay que hacer. Le podéis imitar. ¡Vamos allá! Él siempre deja una huella especial y obras de arte Looney suele crear. Si crees que llegue al final. ¡Él va a empezar! ¡Será genial! Un pato muy molón, conduce un camión. Es libertad sin fin, el pato Lucas ya está aquí. Trabaja duro para ser el mejor, pero el trabajo en equipo no es su don y buscará el modo de hallar alguna solución. ¡Es hora de jugar! ¡Yu-hu! Un pato muy molón, conduce un camión. Salvaje libre es, al pato Lucas ya veré. Ha sido un gran día, señor Guacamole. ¡Ah, como debe ser! ¿A comer? Lechuga, tomate, tomate, bien. ¡M-m-m-m-mostaza! ¡Woo! ¡Porriquideli-porquifecto! ¡Porri, ¿tienes un momento? ¡Qué lisa la has dejado! ¡Gracias! ¡Ay, madre! ¡Te tengo que ir a comer! ¡Hola, Porri! ¿Me ayudas a recoger flores? Desde luego, Lola. ¡Toma! ¡Ten, Porri! ¡Un par más! ¡Oh, genial! ¡Ten, Lola! ¡Tengo que ir a comer! ¡Hola, Porri! La tapa del tardo de pepinillos está muy dura. ¿Me ayudas a abrirlo? Faltaría más, Piolín. Gracias, Potsky. Tengo que ir a comer. ¡El cerdito al que estaba buscando! ¡Bien, échame una mano! Esta silla ya no quiere quedarse abierta. ¿Lo ves? Olvídalo, perdón. Vale, buscas peleas y ya. ¡Tú ganas! Tengo mucha hambre. Quiero comerme el sándwich. ¡Genial! Porque te hemos preparado una sorpresita. Una mesa sin imperfecciones para que comas porque eres porquifecto. Unas flores porque siempre nos alegras el día. Y por último y muy importante, tú con vida. ¿Todo esto es para mí? Pues claro, siempre nos ayudas y hemos querido agradecerte de esta manera. Es por-por-por-por-pfecto. ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu! Así está mejor. ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Bien hecho, l-l-l-l-l-lucas! ¡Gracias, Porky! Ahora está por defecto Cuadrilla l-l-l-luní ¿Por qué al habla? ¿Sí? ¡Ajá! No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer Un nuevo día listo para trabajar Este cerdito estos bachos va a arreglar Ahí va con su apisonadora ya Cuando llega un proyecto nuevo, él lo va a hacer Le encanta cuando todo sale bien Todo lo hace ¿Por qué me complizo quedará? Todo lo hace ¿Por qué me complice o quedará? Todo lo hace ¿Por qué me complice o quedará? Ya eres tres Si lo de todo, tú confías en él La regla sigue siempre y presta atención Sabe que así él no comete ni un error Prudente, paciente y un l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Y eso es todo amigos, le oiréis gritar Todo lo hace por Queen Mecton, liso quedará Todo lo hace por Queen Mecton, preparado está Todo lo hace por Queen Mecton, fuera ya el estés Él lo da todo, solo confía en él Creo que, creo que, eso es todo amigos Qué, qué, qué calorazo ¿Alguien más tiene sed? Los niños también tienen sed Es el limón más grande que he visto en mi vida Y ya sabéis, cuando la vida te da un limón gigante Haz una limonada gigante Y eso es lo que vamos a hacer para los niños ¡Hagamos una limonada! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! Más vale maña que fuerza Ese limón está muy alto Pero tengo mi escalera Puede que se cierre los ojos Y no, 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 no tenga tanto miedo ¿Eh? ¡Jeje! ¡Casi, porquito! Ahora déjanos a mí y a mi camión ¡Preparado! ¡Yu-hu! ¡Lo tengo! Oye, ¿por qué no habíamos visto antes este plátano? ¡Yu-hu! Gracias, amigo ¡Mu-hu! ¡Tengo una idea! ¡Mu-hu! 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 ¡Muy bien, Limón! ¡Ahora con cuidadito! ¡Por los niños! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Mu-hu! ¡Nuestro puesto de limonada ha sido todo un éxito! ¡Estamos a punto de acabar por hoy! ¡Guadrilla Luni! ¡Guadrilla Luni! ¡Se nos ha enganchado la cometa! ¿Nos ayudáis? ¡Ya me encasgo bien! ¡Guadrilla Luni! ¡Aquipiolín! ¡Mu-hu! ¡Mu-hu! ¡Ponto puesto! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! Veamos cuál es su pasión Tenerse a la cuadrilla de construcción Primero se reúnen para pensar Preparar un plan de su especialidad Si hay algo pesado que hay que mover El pequeño canario lo puede hacer Cuando el casco hay que ponerse no dudará Sus ideas del diseño compartirá Con su grúa lo moverá ¿Cuándo va a empezar? Con su grúa lo moverá Da igual el lugar Con su grúa lo moverá Su tamaño nunca nos debe engañar No podrá levantar No podrá levantar En todo proyecto querrá ayudar Pues él se preocupa por los demás Lo intenta y sabe que puede hacerlo Cuando haya un problema levanta el vuelo Con su grúa lo moverá Con su grúa lo moverá No lo va a empezar Con su grúa lo moverá Da igual el lugar Con su grúa lo moverá Su tamaño nunca nos debe engañar No podrá No podrá No podrá levantar Me chifla mi trabajo No podrá levantar No podrá levantar Gracias por ver el video.